El Ayuntamiento y Aguas de Alicante han puesto en marcha una plataforma inteligente de indicadores medioambientales, cuya información se ofrece en las pantallas inteligentes de las playas. Creo que es importante que vayamos avanzando en esa transparencia y en dar esa información a todos los usuarios de nuestras playas que vengan a Alicante, sobre todo para que sepan cuál es la calidad medioambiental que tenemos en la ciudad de Alicante, que afortunadamente nuestra calidad de aire es excelente, pero que bueno, como vamos avanzando en destino turístico inteligente, como vamos avanzando en sostenibilidad y vamos avanzando en que Alicante cada vez sea más una ciudad del siglo XXI que vela por la calidad y la excelencia del aire, porque es una de las exigencias europeas, pues que esa información no quede solamente de cara a puertas para adentro de las administraciones, que sean los propios usuarios los que conozcan todos esos principales marcadores y que puede ser muy interesante ir cotejando cómo va avanzando y se va desarrollando esa calidad medioambiental. Las pantallas de las playas del Postiguet, de San Juan, Albufereta, Urbanova y en el Parque de La Marchal ofrecen información sobre la línea de playa, la superficie verde por habitante, el porcentaje de cobertura verde y la absorción de CO2, entre otros datos medioambientales. Lo que queremos sobre todo es que Alicante sea más digital, más sostenible, más saludable y, como bien ha dicho la vicealcaldesa, más transparente. Los seis nuevos indicadores se suman a la información que ya ofrecían sobre la temperatura, la calidad del agua y la ocupación del arenal. Podemos hacer una segregación barrio a barrio de cómo están estos indicadores, aquí ponemos el global y lo que va alineado fundamentalmente con todas las estrategias municipales, con Alicante Futura, vamos alineados con un Alicante Smart City 2.0 y, como no podía ser también de otra manera, con la agenda urbana Alicante 2030. La plataforma de indicadores incluye datos municipales, pero también datos que se toman desde las imágenes de satélite. Lo que intentamos con estas medidas es que todo ese trabajo se vea y que al mismo tiempo sea una transparencia y una información que tengan los ciudadanos que, evidentemente, yo creo que es necesaria y muy agradecida. Alicante se convierte en una capital pionera en ofrecer este tipo de información a la ciudadanía y, de la mano de Aguas de Alicante, da un paso más en digitalización, sostenibilidad y transparencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!